Música Pero también tenemos seres que odian la Navidad, como el Grinch, el cual tiene un malévolo plan, robar la Navidad. Música Con esta ropa y este gorro, se ve igual a San Nicolás. ¡Oh! ¡Qué vileza, señor Grinch! ¡Usted es Grinch! Está tierno como un cactus y sus venas come bien. ¡Señor Grinch! Es una banana podrida de la cual come su piel. ¡Oh! 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 Es un desviado, ursé, sostiene arañas y al valor de todo un señor Grinch. ¡No me acerco porque en verdad le tengo favor! ¡Pero! ¡Oh! Y ahora le tengo aquí, terror Advanced Finale. ¡Oh! Y ahora le tengo aquí una gran solaicia importante! ¡Señor de los Mieros! ¡El palpado! Señor Grinch, con termidas sonrisas ¡Esto tiene toda la ternura que todo el niño hay! ¡Señor Grinch! ¡Si me da el escoger, prefiero mejor con él! ¡Coccadillo está! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!